¿Cómo manejar la crítica como líder de impacto sin que te afecte? De eso vamos a hablar en la cápsula del día de hoy. Como bien sabes, mi nombre es Mario Elzen y te agradezco que me acompañes porque no soy un gurú, soy un tipo que nada más tiene muchos años de experiencia en el cual te quiere compartir sus errores y muchos de sus aprendizajes para que a ti no te sucedan. Porque son los consejos que a mí me hubiera gustado que me dijeran hace 10, 15 años porque nadie nos enseña a estar a cargo. Te invito a que te suscribas a mi canal, le rompas a la campanita de like y lo compartas con las personas que creas que les pueden ser de utilidad. Hoy vamos a hablar de la crítica. ¿Cómo trabajar con la crítica? Obviamente el ego siempre va a estar ahí. El ego es la defensa o la autodefensa de nuestras inseguridades y muchas veces se interpone entre nosotros y nuestro crecimiento, desarrollo profesional como líderes, porque el ego nos permite creer que estamos en lo correcto siempre. Así que aceptar crítica no es fácil. Muchos te dicen que tienes que tener una gran humildad para aceptar la crítica, pero también hay otros tres ingredientes que yo te voy a compartir el día de hoy que te pueden ser de utilidad a la hora de tomar esta famosa retroalimentación o crítica, que muchas veces la retroalimentación puede ser vista desde positiva, constructiva y en algunos casos destructiva. Pero tienes que tener en cuenta esto que te voy a contar el día de hoy. El primer ingrediente que tienes que saber muy bien a la hora de aceptar una crítica, porque asumamos de que estás partiendo de un lugar donde cometiste un error o hiciste algo mal. ¿Cómo, como líder, permites que eso no te afecte o que te permee? Creo que el punto más importante es que tienes que tener una mentalidad correcta hacia la crítica. Uno, tú antes de entrar a una retro, a alguna conferencia con tu jefe o con tu equipo, tú sabes si estás bien o estás mal de alguna manera. Quiero que seas honesto contigo mismo, pero tampoco ni exageres ni quieras tapar el sol con un dedo. O sea, agarra y di, perfecto, sí cometí este error, estas son mis áreas de oportunidad, esto es lo que yo creo que puedo mejorar y no te tires al drama y digas sí, te flageles y digas cometí muchos errores y soy lo peor y soy de lo peor. Porque si te lo empiezas tú a decir y a creer, eso va a erosionar tu seguridad y vas a llegar ya como víctima a esta retroalimentación, lo cual te va a volver o muy vulnerable a ser afectado por lo que te digan o inmediatamente va a brincar tu ego, que es la parte número dos, que no aceptes lo que hiciste, va a brincar tu ego como autodefensa, coraza y vas a adaptar diferentes posiciones. Una desde la sumisa de sí, sí, perdón, perdón, perdón y la regué o vas a adoptar la pasiva agresiva, que es ok, sí, te estoy oyendo, pero no te estoy escuchando y no me interesa lo que me tienes que decir porque estás equivocado. Entonces tu cerebro te está autoboycoteando lo que están diciéndote y no te estás dando la oportunidad de escuchar la crítica, que puede tener un punto. La otra es que te pongas agresivo y que de cierta forma no quiero ir y entonces agredas o asertivo que estés abierto a escuchar, a entender, a bajar la pelota, a entender dónde están las oportunidades, a ver qué tan buena o qué tan mal es la crítica que te están proporcionando, porque si es alguien que vale la pena, créeme que va a ser por tu bien. Eso nos lleva al segundo punto de al recibir crítica. La crítica, tú tienes que saber entender la naturaleza de la crítica, por qué viene la crítica de cierta forma. Claramente mucha gente te va a dar crítica de manera positiva porque les interesas, ya sea porque sea tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu pareja o lo que tú quieras. Y hay gente que te va a decir esto es lo que pienso. Preocúpate cuando exista gente que no te quiera decir nada, porque entonces vas a estar peor. Es preferible tener gente que quiera acercarte a ti o que se sienta con la confianza de acercarte a ti, a decirte lo que piensan, a que nadie te diga nada. Preocúpate en ese momento. Pero si llegase a suceder, estate abierto a entender la naturaleza de esta. Si viene en buena onda, toma nota, cállate y escucha y apunta. No arrebatas. Muchas veces nos están diciendo algo y ya estamos pensando cómo vamos a contestar antes de haber asimilado si lo que nos están diciendo tiene sentido. Y esto nos pasa todos los días. Cuando alguien te está diciendo, oye, pasó esto, tú ya estás queriendo contestar. No contestes, chitón, calladito, nos vemos más bonitos. Entiende, acepta, empácate lo que te están diciendo y empieza a asimilarlo. Claro, cuando hablo de entender la naturaleza, también te pido que sepas qué crítica no tienes que aceptar, porque hay esta crítica no constructiva, incluso con mala onda o mala leche, que puede venir a afectarte y a dañarte si no la sabes leer. Porque no todas las personas que te quieran aportar algo lo hacen por tu bien. No significa que por eso desestimes todo, pero no significa que también por eso asimiles toda la información que te dan como que es un hecho y es un fact. Tienes que saber expulgar y decir esto sí me funciona y esto no me funciona. Claramente la crítica que venga con una posición y una sugerencia siempre va a ser mucho mejor recibida que nada más que sea señalar con el dedito de decirte lo que está mal, pero que no te agrega en valor. Así que eso me lleva al punto número tres. Asumir la crítica como un líder. Es una posición de líder. ¿Y esto qué implica? Que si alguien viene y te dice, oye, hiciste esto mal, tú tienes que hacer preguntas y decir, ok, ¿por qué lo crees? ¿Qué es lo que sugieres para que yo mejore? ¿Cómo me quieres ayudar? Porque venir a señalar los errores, cualquiera puede venir a señalar los puntitos. Es muy fácil ser auditor, pero es muy difícil ser un constructor. Destruir siempre va a ser mucho más fácil que construir. Tienes que ser inteligente a la hora de aceptar la crítica y decir, ¿cómo me agrega valor? ¿Qué propones? ¿Cómo lo haces? Pregunta mucho, cuestiona, sal con un plan de acción y con muchas acciones detrás de la crítica. Porque si la crítica solo la tomas, la recibes, la asimilas, pero no haces nada al respecto, no te va a servir para una porquería. Igual que si no le haces caso. Lo más importante de una retroalimentación o una crítica es que la tomemos, la asimilemos, la entendamos, decidamos si es lo correcto y de ahí salgamos con planes de acción concretos y que nos lleve a ser una mejor versión de nosotros mismos. La crítica no es para ser rechazada. La crítica es para ser aceptada, entendida y accionada. Si tú no tomas acción, hagamos lo que hagamos, te digan lo que te digan, no vas a avanzar. Porque muchas veces, aunque avancemos y que tengamos éxitos, tenemos que tener estos altos en el camino que nos hagan ver si vamos bien o vamos mal. Sorprendentemente, si te va bien es más peligroso que si te va mal, porque el fracaso es una cachetada para que tú hagas una autocrítica. Pero si no está sucediendo eso, tienes que escuchar a tu entorno. Ahí te la dejo y espero que hayas disfrutado este tiempo invirtiéndolo en tu desarrollo. Te despido de ti, soy Mario Elsner, te invito a que te suscribas al canal, le des al botón de like y lo compartas con quien consideres que esto le puede agregar valor. Nos vemos para la próxima.